Este es el modo de juego más olvidado de todo Brawl Stars En la actualidad todos sabemos que Brawl Stars pasa y pasará uno de sus mejores momentos Aunque al día de hoy que grabo esto, si le soy completamente honesto, siento que le falta algo Pero a diferencia de Clash, vaya que está muchísimo mejor Y a pesar de que actualmente todos estén muy enfocados en Squad Boosters Que me imagino que para cuando haya subido este video la beta ya estará cerrada Pero bueno, no venimos a hablar de eso En Brawl Stars existe una amplia variedad de modos en rotación Pero precisamente existe uno que no está ni en rotación y mucho menos que alguien juegue Pues es tan aburrido y sin sentido Y con sin sentido me refiero a que no tiene caso jugar para que una recompensa que te den sea mínima Digo, puede que todavía exista gente a las que este modo o evento podría decirse les guste Y en concreto no me refiero a uno, sino más de uno Por si no te habías dado cuenta ya de por sí, por despistado Justamente porque este modo está más olvidado que mi Twitter Con todo esto ya mencionado Me refiero a los eventos de fin de semana Si, todos contra uno, Mega Brawler El de proteger la caja de natrago que yo no me acuerdo como se llama E Irrupción Ah no, perdón, ese lo borraron Pero bueno, si estás de acuerdo o en desacuerdo con que este modo es el más olvidado Házmelo saber aquí abajo en los comentarios Monotonía, poco beneficio, aburrimiento y pérdida de tiempo Tan solo son algunas de las miles de razones por las que estos eventos no los juegan ni los nuevos O a lo mejor sí, pero solo por ser nuevos Ya que si tenemos en cuenta que tan solo te dan 500 fichas Mismas que en un nivel alto del pase ya no te da para completarlo Más aparte el hecho de saber que la mayoría de personas que sigue jugando esto Se ponen un Brawler a bajo nivel o random que ni siquiera ayuda Ocasionando muy posiblemente que pierdas o que te cueste 15 veces más ganar de lo normal Si acaso el único modo rescatable por la incógnita de no saber si te tocará Es Mega Brawl Pues el concepto es bueno, pero como lo repito Llevan tanto tiempo existiendo que personas antiguas o ni tanto Que ven esos modos con una supuesta recompensa Bueno, supuesta no O sea, sí te la dan, pero para eso mejor mi juego Al ver que se rotan y se repiten semana tras semana Sin ningún tipo de modificador que lo diferencie de las semanas que ya estuvo Teniendo en cuenta el lado de las misiones Literalmente sin jugar estos modos Y perder tiempo que podrías usar para completarlas Que si bien aquí en estos también se puede Misiones que otorgan lo mismo posiblemente más rápido e incluso divertido Son mucho mejores Que en conjunto si haces cualquier otra Como hacer daño, ganar partidas, etc Siempre serán más rentables que jugar estos eventos Ey, espera Pero hablando de rentabilidad ¿Sabes qué te rentaría también? Pues dejar tu pedazo de like a este video Si te está gustando Suscribirte al canal Y activar la campanita Para no perderte de absolutamente nada Eso vaya que si es rentable Supercell, o mejor dicho Brawl Stars En varias ocasiones nos ha dado pistas De un supuesto modo historia Incluida la Browtal que a finales de año Donde dejaban ver sus planes a futuro Con esto que parecía ser un modo PV Contravoces O sea que hasta el momento No se sabe cuándo llegará Pero esperemos que sea pronto Pues bueno gente Hasta acá concluyo este video Por si no lo comenté Y tú llegaste hasta acá Yo no me basé en estadísticas De ninguna otra página Ni mucho menos Solamente en lo que para mí Desde hace muchísimo tiempo Es un modo olvidado y aburrido Y por eso justamente el título Así que nada Ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós Pero bueno mi pana Espérate tantito Que te voy a dejar Dos videos por aquí Al lado Que son bastante buenos Entretenidos Divertidos Uno dura bastante Para que vayas a verlo Porque hermano Está muy pero que muy Got ¿Verdad?